¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Y si gente, video sorpresa el día de hoy porque decidí hacer este equipo Decidí agarrar a Tentacool, decidí agarrar a Binazor y decidí agarrar a Arcanine ¿Por qué? Porque Arcanine ahora aprende el ataque cargado Psycho Colmillo Lo cual baja la defensa y me pareció bastante interesante probarlo Y ahora Tentacool también aprende escaldar Entonces, bueno, dije, vamos a grabar algunos sets Estas son algunas de las peleas que grabé de 3 sets que hice Son 7 peleas en total Son todas las victorias que resulté ganadas Porque los sets salieron, 2 de los sets salieron negativos, otro positivo, pero un 3-2 Así que no me fue tan tan bien Y decidí poner estas peleas porque hay unas peleas que están espectaculares Y nada, se las quería compartir con ustedes Así que espero que estén teniendo un excelente miércoles, gente Y que tengan muy buen día Vamos a empezar relatando las primeras peleitas Acá no sé qué estaba pasando porque como estaba hablando de otra cosa No sé qué estaba pasando Le estoy tirando ahí una bomba ácida a este Stunfix de Galar Porque pensé que iba a ceder el escudito Y no lo cedió el escudito, lamentablemente Acá vamos a tener que estar a andar escudando esa avalancha Nos quedamos sin escudo Tenemos al Arcanine atrás Le metemos Señor Cambiaso Acá teníamos que mandar Sí o sí Al Arcanine Al matadero Porque si no Con Pliketti Con Pliketti le íbamos a tener Nos guardamos un poquito de energía en el Tentacool Y ahora le sacamos el escudo No sé sinceramente por qué cubrió el Señor No tendría que haber escudado Pero bueno Gracias a eso que escudó Ahora nosotros podemos conectar este escaldar Y decirle chau chau adiós A ese Swamper Que le queda atrás Le queda al Stunfix de Galar Lo cual nosotros ya habíamos dejado Bastante energía en nuestro Tentacool Tentacruel Le tiramos un escaldar a ese Stunfix de Galar Y chau chau pa' tu casa Pollito Nos vemos Vamos a la siguiente pelea útil Acá empezamos nuevamente ganando Elite hace el cambio a Thelonflame Hacemos un par de básicos Y hacemos el cambio rápido a Tentacruel Para recibir el daño del Calcinación En Tentacruel Y que no le saque vida a nuestro Binazor Le tiramos una bomba ácida Quitándole el primer escudito Esto tranquilamente puede ser pájaro osado Pero me la voy a jugar gente Me la voy a jugar Me la jugué Era Nitro Carga Le vamos a seguir pegando Ahora sí Vamos a escudar Porque esto sí que es pájaro osado Sí o sí Acá lo vamos a farmear entero Lo vamos a farmear a ese Talonflame Se va Se va Le vamos a tirar a Landur Una bomba ácida Para bajarle mucho la defensa Y Nada Vamos a bajarle otra vez la defensa Muchachos O En realidad aquí se tiró un escaldar Pero Bueno La defensa Ahí toqué antes Así que nada Vamos a dejar morir A nuestro hermoso y querido Tentacruel hizo lo que tenía que hacer Vamos a entrar con nuestro Binazor Nos hace el cambio rápido A ese Trevenant Nosotros por suerte Lo pescamos rápidamente Porque somos muy veloces Con el cerebro Y lo vamos a tirar Un psicocolmillo Lo cual le vamos a gastar el escudo Y miren Miren esto Miren la cantidad De daño Que hacen los básicos De alarido De Arcan Gente es Abismal Bajándole la defensa Dos veces Lo que le saca Por cada básico Es un montón Es un montón de daño Acá bueno Nos va a estar tirando Una bola sombra Nos va a debilitar A nuestro Arcan No importa Porque tenemos al Binazor Vamos a poder farmearlo Tranquilamente Porque nos va a llegar a tirar Otro ataque cargado Y acá simplemente Vamos a Vamos a tirarlo Sea lo que sea Esto no lo va a debilitar Igual Pero ya con un par de básicos más A casa Por más que me hubiera tirado Un ataque cargado ahí Ya sea surf O sea trueno No me debilitaba Así que Estaba un poco igual Que tire hierbalazo O tire Es bombalo Sinceramente Acá volvemos a perder el lead Hacemos un básico Para generar en Binazor Y hacemos el cambio rápido A nuestro Arganine Y vamos a tirarle Un psicocolmillo Para bajarle la defensa Quitándole un escudito Y acá Me la pienso Siempre me la pienso Con Talonflame Porque Hay algunos que Lo tiran pájaro usado De una Hay otros que tiran Nitrocarga Y después pájaro usado No sé Siempre Siempre me la pienso Y nunca sé Qué hacer exactamente Pero bueno No importa Vamos acá Dejar morir A nuestro Arganine Ya hizo Un poco Le sacó un escudito Al Talonflame Y acá Los básicos De Los básicos De Vine Whip De No me sale en español De ¿Cómo se llama? El ataque de Volvasor El ataque de Volvasor Bueno El látigo cepa Los básicos Del látigo cepa Geniales Acá le conectamos Una bomba lodo A ese Talonflame Y le hacemos El cambio rápido A A Tentacroel Y otra vez Nos baitea El escudo Este hombre Pero acá Bueno Nos tira A la ardilla Está rota ¿Por qué? ¿Por qué está rota? Porque es muy tanque Carga muy rápido Y si te agarra Con ventaja de energía Nada Preparate para Sufrir Señor Vamos a tirarle Un escaldar Ya habiéndole bajado La defensa A esta ratita Y a esta ardilla Mejor dicho Nos Aguantamos Otro golpe cuerpo Y le tiramos Ahora sí El escaldar Cargándolo Excelente La debilitamos Por completo Y ya simplemente A básicos Al Talonflame No le va a dar Para llegar A un ataque Cargadito Vamos a la siguiente Peleita Y vamos Binazor Versus Knightless De Alola Tenemos el match Un poco complicado Hacemos el cambio De Tentacroel Se duda El chabón En que tirar Duda Duda En que tirar De que Pokémon Nosotros Bueno Habíamos contestado Con Tentacroel Él nos contesta Con No me acuerdo Como se llama Este Pokémon La evolución De Freelish No me sale No me sale No me está saliendo Se llama No importa Ahí Ahí arribita Está el El nombre Shellysen Ahí está Le tiramos Un escaldar Y de una bomba ácida Después un escaldar Y le bajamos La defensa Y nos escudó El escaldar Así que no pudimos Hacerle mucho daño Escudamos su bola sombra Ya nos quedamos Sin escuditos Y le tiramos Y le tiramos Al Arcanine Para contestarle A ese Shellysen Y Vivón Hace el cambiazo A otro Pokémon A su querida Y amada De Nailtiles Que bueno No sé si fue El mejor pick Sinceramente Porque tiene Meteorobola Y Meteorobola Y brillo mágico Bueno en ese caso Tiro brillo mágico Pero también Ambas dos Ataques Los resiste Arcanine Nosotros bajándole La defensa Vamos a tratar De farmearlo Y si Llegamos a farmearlo Y nos va a contestar Supongo que Nuevas contas Con Shellysen No Nos tira A un Talonflake Vamos a conectarle Quizás Un Botio Cruel Ah no Un Piro Un Piro Nos tiró Algo que nunca vi En PvP Sinceramente En todo lo que Venimos jugando Nunca lo vi Ya tiramos ahí Le debilitamos el Piro Entra el Shellysen Y ya no tiene nada Que hacer Tuvo que haber escudado ahí Porque se lo guardó Para la próxima temporada Para ese Ese escudo Vamos con Otra pele útil Binazor Versus Ferrothorn Acá como que A ver digo Tengo la La matcha un poco Complicada Entonces vamos a hacer Una cosa Vamos a sacrificar Alárgane Ya fue Le tiramos 5 colmillos Y va Sorprendentemente El oponente No cambió De Pokémon Y se quedó Nosotros vamos a No estar escudando Un rueno Lo dejamos pasar Porque sabemos Que lo aguantamos Tranquilamente Le vamos a estar Tirando 5 colmillos A diestra y siniestra Esa es la estrategia Vamos a dejar morir A Arcanine Y vamos a entrar Nuevamente Con Binazor ¿Por qué con Binazor? Dirán Y Porque necesitamos Debilitarlo Con una planta Fero Y farmear un poquito Y además de que Tiene trueno Y tiene Vine Whip Que ninguno De los dos ataques Nos hace súper eficaz A nuestro Binazor Lo vamos a aguantar Bastante bien Y así nos ahorramos Un escudo Usando Arcanine De escudito Nos tira A la Nidokuin Oscura Que acá Me la vi Negra ¿Por qué? Porque tengo A Tentacro Atrás Es complicado Porque es veneno Y Nidokuin Es tipo Tierra También Lo cual Aprende Tierra Viva Y veneno Versus Tierra Pierde veneno Entonces Si ahí no hubiera Escudado Habría estado En graves problemas Habría perdido La partida Pero nosotros Nos aguantamos Y seguimos Adelante Acá Bueno Nos va a tirar Una bomba al lodo Lo cual va a ser Bastante eficaz Pero aguantamos Bastante bien La bomba al lodo Acá como Al ya no tener escudo Llegamos nuevamente Primeros A nuestro Escalar Antes que Él llegue A su bomba al lodo Y Bomba fango Perdón Y nosotros Acá ya Brillamos Le bajamos Al toxicrog Entramos con Nuestro querido Y amado Binazor Teniendo un escudo Guardadizo Para este momento Y simplemente Lo único que tenemos que hacer Es tirarle El planta Feroz Y ya está Chau chau Pa tu casa Nidokuin Se la di vuelta Fue muy buena Pelea Me gustó Mucho 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 Esta pelea Opine Que opinan Ustedes Déjenmelo Abajo En los comentarios Acá empezamos Nuevamente Ganando El Lid Nos contesta Con un Binazor Y nosotros Vamos a contestarle Con un Arganen Lo cual Tiene Psicocolmillo Y es Super eficaz Miren la cantidad De daño Que le hizo Simplemente A ese Binazor Con un Psicocolmillo Que no es un ataque Que tenga Demasiado daño Pero Ser super efectivo Contra Binazor Que De hecho Es débil Por 2 O por 4 Mejor dicho Al Psíquico Así que Es un daño Bastante considerable Le vamos a tirar Otro Estico Colmillo Acá Lo vamos A tratar De debilitar Y él Pensó Que no iba A llegar A otro Estico Colmillo Me quiso Farmear Mal Por el Oponente Y nosotros Vamos a Reírnos De eso Y vamos A Entrar Con nuestro Propio Binazor No podemos Entrar Con Tentacruel Porque Esto planta Y nos pega Una Una planta Feroz Estamos Bastante En la lona Digamos Acá Hace un cambio Medio raro No sé Por qué Quiso Hacer eso Sinceramente Y recibir La planta Feroz Con Lanturn Pero Pero bueno Dijo Lo mandaron Al matadero Ahí Vamos a dejar Pasar Este surf Ahí Confiando Y vamos A tirarle Un planta Feroz Supongo No Vamos a Cambiar A nuestro Tentacruel Vamos a Farmearnos A ese Binazor Usando Nuestro Último Escudito Y Lo farmeamos Lo farmeamos Lo que entre Ahora Ya tenemos Acá El escaldar Se laguea Un poquitito Ahí creo que Tuvo que haber tirado Primero el escaldar Antes que Él Un pisotón Pero bueno No importa Porque igual Un pisotón No nos debilita Estamos bastante Bastante bien Le vamos a tirar Un escaldar No debilitamos Al viewer Y acá Nuevamente Vamos A debilitarlo Bueno A debilitarlo No Todavía Porque nos llega A tirar Un pisotón Más Lo cual Aguantamos Y sonreímos De eso Y le vamos a tirar Simplemente Ahí Unas Con básica Y ya está GG Era su último Pokémon Y Va a tu casa Amigo Y ahora si Vamos con La última Peleita De El video Entramos Binazor Versus De Crafty Lo cual es un match Bastante neutro Quizás Los contraataques No nos hacen Mucho daño Nosotros Así que Nos quedamos Y vamos a tirarle Una planta Feroz Acá va a estar Tirándonos Un Fowplay Creo que no va a tirar Si Un juego sucio Nos saca bastante daño Pero aún aguantamos Los básicos Y vamos a llegar A tirar otra planta Feroz A ver si le quitamos El último escudito O simplemente Lo deja pasar No Se gastó su último escudo Así que tiene algo Muy débil A Binazor Eso me hace pensar Que tiene algo Muy débil A Binazor Vamos a cambiar A nuestro Tentacruel Y él nos contesta Con Bastion Hay gente Bastion Contra Tentacruel Y Bastion Sin escudos Ojo ahí Miren La cantidad de daño Que le hace escaldar Si bien Bastion es una bestia Un tanque Una muralla Le sacó bastante El escándalo Tenemos que ocupar Tres igual Para debilitarlo Lo cual acá Vamos a tener que Ocupar nuestro próximo Nuestro primer escudo Perdón Y vamos a generar Unos cuantos Básicos de energía Extra Para el próximo Pokémon Lo que venga Contamos Creo que fueron Cinco Cinco golpes Le debilitamos A ese A ese Bastion Y a Sumaril Gente A Sumaril Acá se confirma Que Tentacruel Es el mejor Counter Hacia Sumaril Gente Acá le metimos Un señor cambiazo A ese Scrafty Gastando toda su energía Tiramos a nuestro Arganine Para debilitar A ese Scrafty Y acá gente Teníamos que sacarle La mayor cantidad de vida Que sea posible A Sumaril Porque si no Creo que si Con esa cantidad de vida Que tenía Tentacruel Iba a ganar Pero Acá le vamos a tirar Un Voltrio Cruel Dejándolo En amarillo De vida Le vamos a llegar A tirar Un Zico Colmillo También Le vamos a bajar Aún más la defensa Y ya con ese básico Que hizo Tenemos un Scraftal Lito y preparado Para ser lanzado Se lo tiramos A ese A Sumaril Y lo mandamos Para su casita Con un poquito De lag El Scraftal Lagoso Así que gente Nada Este fue el video De hoy Así medio sorpresón Me pintó hacerlo Así que espero Que les haya gustado Recuerden que un like Se agradece Una compartida Muchísimo más Y nos estamos viendo En un próximo video Bye 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 bye